Bueno, tarde de recreación, de ciclismo, junto con amigos, el cruce por la educación y bueno, aquí justamente el Ejecutivo Municipal recibiendo esta caravana que llega acá a la cumbre otra vez. Bueno, Intendente, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, ¿ustedes? Todo muy bien. Todo lindo día, ¿no? De primavera casi, todavía vacaciones de invierno, ¿no? Sí, todavía vacaciones de invierno, buena tarde de primavera, como decís vos, con amigos, con Juanjo Vargas, con los chicos que vinieron a traer sus cartas, así que muy contentos. ¿Ustedes los reciben, los alojan acá? Sí, los recibimos, pero se ocupa, no, el alojamiento se ocupa de la Agencia de Córdoba Turismo, así que contentos que se queden esta noche acá en la cumbre. Intendente, bueno, empezamos con algo turístico, después tengo algunas cositas municipales para preguntarles. Balance, si bien falta todavía una semana de invierno, pero ¿cómo han sido estas vacaciones para la cumbre? Yo creo que flojas, ¿no? Como son prácticamente todas, quizás un poquito mejor que en otras oportunidades, pero en líneas generales no creo que haya cubierto para nada la expectativa, ¿no? Bien, ¿qué se le ofreció al público? Bueno, de todo, como lo has visto vos, inclusive, bueno, podemos recuperar en un par de oportunidades el cine con películas 3D, lo que hacen los privados que está muy bueno, Peñón del Águila, Parapente, toda la actividad del aeroclub, Cabalgatas, la Feria del Libro, que fue muy, muy visitada, estamos muy contentos con eso. Creo que ha habido muchas actividades, pero bueno, en líneas generales, y quizás por una situación política también nos mató de alguna manera el hecho que en el medio justo estaba la elección de la Ciudad de Buenos Aires, mucha gente se quiso quedar a votar, un montón de cosas, ¿no? Intendente, ¿es su última vacaciones de invierno como intendente? Las últimas, ¿eh? O sea, así es. Hace un mes justamente estaba sacando cuenta, hoy 28, estaba haciendo un día 28, hace un mes atrás, eran las elecciones municipales, fríamente, ¿qué se puede decir después de un mes? Nada, simplemente, bueno, lo que dije siempre, espero realmente que el nuevo gobierno, que fue democráticamente elegido, tenga toda la suerte del mundo, que puedan superar y mejorar todas las situaciones que quedan pendientes. De parte mía, vuelvo a insistir, para mí ha sido un gran honor y una gran alegría todos estos tres periodos, creo que hemos cumplido en gran parte con lo que nos comprometimos, y bueno, nos vamos a fin de año, la verdad que muy contentos de la tarea cumplida. Hoy un día me parece que complicado porque los empleados municipales, algunos, creo, han comenzado con algunas medidas de fuerzas, medidas de asamblea, es porque están atrasados con el pago de sueldos. Sí, lamentablemente el mes pasado otra vez más recibimos un peso de coparticipación, este mes que teníamos que recibir la semana pasada 500.000 pesos aproximadamente, recibimos 170.000, no entendíamos por qué, llamamos, bueno, estuvimos trabajando hasta hoy con el Ministerio de Economía de la Provincia, nos habían descontado 380.000 pesos del APROS, hoy reconocieron que se equivocaron. ¿Quién es? El gobierno, y que nos estaban girando entre mañana y pasado lo que nos debían, estos 300 y pico de 1.000 pesos que, como les dijimos nosotros, es la plata para que colguen los sueldos a los empleados, no es nuestra. Así que la exigimos, la exigimos, y hoy, bueno, hoy logramos al mediodía que nos reconozcan, y creemos que mañana ya va a estar depositada, y pasado podremos estar pagando esta diferencia que, la verdad, era una locura nuevamente este tipo de equivocaciones, ¿no? ¿Es normal que se equivoquen así, en una diferencia administrativa? A veces sucede, pero bueno, últimamente, no sé por qué, pero se están equivocando demasiado, ya va la cuarta vez en un año, cosa que en 12 años jamás nos pasó que recibamos un peso, ahora este nuevo descuento, absolutamente erróneo, y bueno, el perjuicio es para todos, la verdad que, por suerte, en este lo reconocieron rápidamente, y hoy se comprometieron que entre mañana y pasado tenemos la plata en el banco. Dios quiera que así sea para que, antes del fin de semana, los empleados puedan cobrar. De igual manera, los empleados, te lo hemos entendido, que van a continuar con esta medida de fuerza. Me parece muy bien, es lo que corresponde, y si a ellos les parece que es la forma de reclamar, nosotros lo vamos a respetar al 100%. ¿Se va a complicar si no llega en estos días los que han prometido estos 380.000 pesos? ¿Se va a complicar, digo, si no se soluciona este tema? Mirá, es un grupo, como dijiste vos, es un grupo chico que tiene todo el derecho a reclamar. Como verás, los servicios en la cumbre se siguen prestando al 100%. La mayoría de los empleados sigue trabajando normalmente, y yo les agradezco profundamente que así lo hagan, porque yo, bueno, llegó este momento, les dije que lo peor que creía que podía hacer era que se cortaran los servicios, porque la gente iba a reaccionar al revés y no iba a venir a pagar sus deudas, o sus impuestos, y la gran mayoría lo entendió y siguen trabajando normalmente. Bueno, hoy tuvimos el compromiso del gobierno de la provincia que entre mañana y pasado recibimos la plata. No creo que fallen, la verdad que estoy seguro que va a venir. ¿Qué pasa si de aquí más sigue llegando un peso de coparticipación? Nos iremos todo para atrás, esto no hay otra, porque la coparticipación, aparte, es un derecho adquirido de los municipios, así que yo no creo que esto sea más allá de que la provincia esté teniendo problemas financieros graves, que yo desconozco, pero no tendría por qué ser. Intendente, hace unos días hacía una nota con algunos concejales de acá, de la cumbre, entre algunas de las cosas, decía que justamente ellos estaban, hace como un año, no cobrando sus dietas. Bueno, eso no es cierto, o sea, los que no están cobrando las dietas, por ejemplo, es el bloque del radicalismo, los cuales se les ha notificado por escrito que se habían pasado en la partida presupuestaria, y ellos lo saben perfectamente, y es una discusión legal que nosotros seguimos en nuestra postura, que no les corresponde cobrar más de lo que ya han cobrado, y si no que lo lleven a la justicia, y si no lo llevaremos nosotros. Pero legalmente, para nosotros, ya cobraron todo lo que tenían que cobrar, otros concejales están cobrando, y algunos, como ustedes saben, cobraron por adelantado con cheques a lo largo de, para adelante. ¿Como quién, por ejemplo? El concejal Britos, que cobró y nos pidió, y nosotros no tuvimos ningún problema, que le adelantemos con cheques para hacer una compra particular. Esto fue el año pasado. Exactamente, y esos cheques se siguen descontando como corresponde, así que no puede decir que no está cobrando. Bueno, pero es raro esto, porque ellos están asegurando que no están cobrando, y usted está asegurando que sí. Yo te invito a que pases por el municipio, hables con la contadora Medo, y te va a dar los comprobantes de los que están... Ya te expliqué, o sea, el bloque radical no va a cobrar, porque ya cobró, porque la ley 8.102 dice que ningún concejal o tribunal de cuenta puede cobrar más que el 2% del presupuesto. Y nosotros vamos a seguir respetando esa ley, más allá de cualquier ordenanza que hagan. O sea, para nosotros es la ley madre, y de ahí no nos vamos a mover. Con lo cual, no van a cobrar en tanto y en cuanto esto siga así. ¿Para usted qué se le está debiendo a los concejales? Algunos se le debe algunos meses, otros, como te dije, están al día, y otros ya cobraron. Otra cosa que habíamos tratado juntamente ahí con Brito, Cizarino, es ese veto suyo de la modificación de la ordenanza por la ampliación ahí en los terrenos del acceso sur. Quiero aclarar, porque está todavía medio confuso, me parece, que para algunos. Mira, nosotros... Incluso para nosotros, ¿eh? Desde hace 12 años, el acceso sur, y más allá de que era un área... Ya había una ordenanza que era un área reservada, un área verde. Sí. Es un ingreso único en todo el Valle de Punilla, al pueblo más lindo que tiene el Valle de Punilla, que es la cumbre. Y lo defendimos a muerte, y lo defendimos con una ordenanza que decía 40 metros de retiro del eje de la ruta, para que no se pudiera construir. ¿De retiro? ¿Qué significa el retiro? Del eje de la ruta. Del eje de la ruta. 40 metros para cada lado. Eso, de alguna manera, los actuales dueños, o también, por decirlo de alguna otra manera, que también es cierto, poseedores, como el señor Nuño, que es poseedor, como parte, que es pirobón, que es propietario de algunos, pero es poseedor de otros, hoy están reclamando que esos 40 metros se reduzcan, porque dice que los perjudica en el aspecto inmobiliario. Y yo entiendo que así sea, ¿eh? Yo no voy a negar su derecho al reclamo. Yo, como intendente, y por lo menos hasta que termine mi periodo, voy a seguir defendiendo lo que para mí es uno de los accesos, o el acceso más lindo que cualquier pueblo pueda tener. Yo te invito a que lo recorras con la cámara hoy, y te lo imagine lleno de casitas sobre la ruta, y como está hoy. Y creo, y creo, que a 5 meses de entregar este gobierno, el Consejo Deliberante debería esperar al nuevo Consejo Deliberante, al nuevo intendente, y que tomen la decisión política que a ellos les corresponda. Yo me voy a mantener hasta el último día en mi posición, que es, no quiero que se construya la vera del acceso sur. El próximo intendente, con su consejo, podrá tener mi idea u otra, pero me parece, es más, me parece hasta respetuoso no modificar esto hoy. ¿Ellos habían votado esto afirmativamente para la construcción? Ellos votaron que de los 40 metros se reducía a 8, con lo cual quedaba todo pegado a la ruta. Nosotros ni nos enteramos, esto fue porque estos propietarios y o poseedores, en reiteradas oportunidades, hicieron reclamos ante la municipalidad, los cuales les denegamos el pedido. Entonces, con un abogado local, con el doctor Allende, hicieron esta presentación al Consejo, y el Consejo Deliberante decidió, con o sin, porque ahí hay una discusión en la cual yo no me meto, porque yo no estuve con el Consejo de Arquitectos, esto. Cuando nosotros vamos al Consejo de Arquitectos, dijimos, vamos a vetar la ordenanza, el Consejo de Arquitectos de alguna manera dice, pero esto no es lo que a nosotros tampoco nos dijeron. No sé, es una discusión semántica a la cual nosotros no nos metemos. Nosotros seguimos diciendo, señores concejales, esperemos 5 meses, no va a haber tanta diferencia que el nuevo Consejo, que el nuevo intendente, decida qué quiere hacer, me parece lo más lógico. No me parece lógico este cambio dramático. Es más, el intendente electo, con la charla en que vos tuviste la municipalidad, me pidió que no hiciéramos grandes cambios, en lo cual yo me dije, lo voy a respetar. Esto es un cambio drástico de la situación del ingreso a la cumbre. Yo no lo voy a hacer. De igual manera, ellos lo pasaron a la comisión. Tal vez se llegue a un acuerdo, ¿no? No, yo espero que sí, yo espero que entiendan nuestra posición, que entiendan que esto recién empieza, es una discusión que puede llevar mucho tiempo, y que me parece, con todo respeto, que la debe hacer el nuevo gobierno de la cumbre. Intendente, ¿se está filmando nomás la soñada? Se está filmando, estamos trabajando con ellos, acompañándolos, ayudándolos en todo lo que podemos. Ya los vamos a invitar a que vengan algún día a la filmación. Ahora se está desarrollando todo en el Sevilla. Luego se va a desarrollar un día en la aerosilla, en el despacho del intendente un día más. ¿Usted va a actuar? No, yo no, yo no. Le vamos a prestar, porque necesitaban una oficina como formal, y bueno, les gustó esa. Después en la calle Belgrano. Así que en algún momento los vamos a invitar para que participen de la filmación, que realmente es muy interesante. Bien, gracias. ¿Algo más? No, nada más. Muchísimas gracias a ustedes.